Hola a todos, somos Hip Hop Azur, nos invitamos para este próximo 17 de mayo a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de Bolívar, el segundo concierto de La Esperanza, porque en Bogotá hay esperanza. Segundo concierto de La Esperanza, 17 de mayo de 2013, Plaza de Bolívar, 3 de la tarde, Canal Capital, Televisión Más Humana.